Hay tantas cosas de que hablar y yo no he escrito nada aún Probablemente mi mente se ha acostumbrado a ser común Pero me niego, quiero seguir siendo andariego No quiero ser como todos, mirar el mundo con gafas de ciego Ego, 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 construido con apego a las normas de este juego Interacciones sociales, los que tomamos el micro no somos seres normales Somos el equipo que siempre está en las finales Somos los que encuentran en lo complejo lo simple por eso Somos geniales, ni más ni menos que nadie, pero nunca iguales Porque usamos los vocales para despertar carnales Para destapar canales y dejar de ser banales Porque ser cotidiano es el peor de los males Solo uno más entre los demás Solo soy un MC y nada más Solo uno más entre los demás Nada espectacular, pero igual a ti jamás Solo uno más entre los demás Solo soy un MC y nada más Solo uno más entre los demás Nada del otro mundo, pero igual a ti jamás Voy recorriendo la urbe de hierro De arriba abajo y me cuesta trabajo Porque no encajo Me enorgullece el hecho de ser distinto Y mi instinto me ha llevado a tomar el micrófono No soy el camaleón mimetizado Entre los altos edificios Que en la calle has sido criado Bautizado por los vicios desapercibidos Entre tus miles de hermanos Como un grano de la arena Bañada por los océanos Piernas y manos Son los modernos humanos Porque parece que el cerebro Casi siempre lo olvidamos Si andamos tan lineales Tan ordinarios Solo nos ocupamos de reemplazar calendarios Que son varios los calvarios Que atormentan tu existencia Que tu primer pensamiento Se llama sobrevivencia Tómate un minuto Sal de la rutina Miren los demás Y ahí estará mi rima Solo uno más entre los demás Solo soy un MC Y nada más Solo uno más entre los demás Nada espectacular Pero igual a ti jamás Solo uno más entre los demás Solo soy un MC Y nada más Solo uno más entre los demás Nada del otro mundo Pero igual a ti jamás Solo uno más entre los demás La igualdad es un valor Valor es ser diferente Solo uno más entre los demás Y saber reconocer las diferencias en la gente Solo uno más entre los demás Cualidad de cada mente, calidad de cada ente Solo uno más entre los demás Son los dos factores que enriquecen comúnmente Ja, sí, solo uno más entre los demás Jamás, MC pequeño C, una vez más ¡Suscríbete al canal!